El Instituto del Deporte de Campeche prepara el Premio Estatal del Deporte y el Premio al Mérito Deportivo 2018 a entregarse el próximo 20 de noviembre, por lo que este viernes realizó el proceso de insaculación de sus jueces, arrojando el siguiente resultado. Carlos Illezcas Ávila por la Asociación de Tenis, la deportista Rosa María Chan Álvarez, Gabriel Hernández Eligio como entrenador, y de los medios de comunicación la empresa Telemar, serán los jueces del Premio Estatal del Deporte y Premio al Mérito Deportivo 2018. La fecha límite para inscribir algún nominado es el próximo martes 9 de octubre, la ceremonia de elección será el lunes 15 de octubre, y los premios se entregarán el martes 20 de noviembre, durante el desfile conmemorativo al aniversario de la Revolución Mexicana. Con edición de Cristian Herrera e imágenes de Roberto Espinosa, para Telemar Noticias, Antonio Ramírez. ¡Gracias! ¡Gracias!